Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Paloma García, redactora de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenos días y bienvenidos a AgroRadio. Soy Paloma García y estamos en Agroinformación en el 103.0 de Tudial. Y ahora hablamos sobre los daños que ha causado la dana por distintos puntos de España. Lo hacemos con Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Miguel Ángel, a raíz de esta dana no solo han sufrido daño los invernaderos del ejido, sino también en otros puntos de España. Aquí también viviendas, coches, pertenencias en general. Sí, efectivamente. Estamos hablando de una situación bastante preocupante. Toda la zona levante de España, desde Málaga, Almería y la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia, donde los daños han sido cuantiosos. La preocupación ha sido, en estas últimas horas, la recuperación de personas con vida, porque hay bastantes desaparecidos. Y parece ser que hay 13 o 14 personas fallecidas como consecuencia de este temporal, de esta dana. Y, por tanto, lo primero, lamentar los fallecimientos, evidentemente, y lamentar también los cuantiosos daños materiales de muchas personas que lo han perdido todo. Y en una provincia como Almería, en el ejido, sobre todo, en la zona donde mayor daño se ha producido, donde, bueno, no ha habido que lamentar ninguna pérdida humana, pero sí cuantiosos daños materiales que existen y que, por tanto, hacen que, al final, nosotros como Asociación Española de Consumidores estemos ahí con los afectados, como hemos estado en otras circunstancias similares en años anteriores, ofreciendo ese apoyo jurídico, ese apoyo de asesoramiento para los afectados y para que canalicen de la mejor manera posible esas indemnizaciones a las que podrían tener derecho en función de las medidas y de las circunstancias que vayan pasando en las próximas horas y los próximos días. Miguel Ángel, ¿qué consejos se dan desde la asociación ahora mismo? Sí, bueno, lo primero, nosotros estamos aconsejando que todos los afectados hagan una recopilación de prueba gráfica, de prueba tanto vídeo como fotografía y una recopilación de los daños que se están produciendo, tanto si estamos hablando de empresas como si estamos hablando de particulares. Es decir, que empecemos ya a valorar y a cuantificar los posibles daños que haya. Los más visibles, pues los que ayer más se estaban produciendo y más nos preguntaban los consumidores, tanto en redes sociales como en nuestro correo electrónico, eso es la de los vehículos, ¿no? Por la enorme granizada que hubo en la zona de Elegido, Dalías, todo eso, pues había preocupación y además había bastantes daños en los vehículos, como habéis visto los medios de comunicación en el día de ayer. Como digo, lo primero es eso. También recomendamos que se dé el parte inmediatamente a nuestro seguro. Hay siete días para efectuar esa comunicación de que ha habido una incidencia, de que ha habido un daño y por tanto empezar a solicitar las posibles indemnizaciones porque si se nos pasa ese plazo es posible que los seguros no se hagan cargo, ¿no? Y luego habrá que ver ya también quién lo paga, si es nuestro seguro o si es el consorcio de compensación de seguros que dependerá sobre todo de la declaración de zona catastrófica por parte del Consejo de Ministros que se debe de producir esta semana. Nosotros lo hemos pedido hoy, que se declare toda la zona del Levante, Málaga, Almería, Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, todo lo que ha ocurrido, pues que se declare como zona catastrófica lo ocurrido en estos dos días y por tanto que se facilite así y se canalicen así a través del consorcio de compensación de seguros todas esas reclamaciones. Creo que eso es lo que está esperando mucha gente, sobre todo, bueno, nosotros pues conocemos más gente de aquí de Elegido y creo que es lo que estamos esperando, que se declare zona catastrófica, pero bueno, pues muchas dudas. ¿Creéis que se va a declarar? Nosotros esperemos que sí, es cierto que en la zona de Almería hemos tenido, y que se me entienda, la expresión suerte en el sentido de que no ha sido tan grave desde el punto de vista de las pérdidas humanas, evidentemente que ha habido en Valencia o que ha habido en Castilla-La Mancha, pero nosotros entendemos que todo está unido, que se corresponde todo con el mismo fenómeno meteorológico, meteorológico, pues la misma dana, las mismas tormentas y evidentemente los daños han sido muy importantes en el campo de la agricultura de Almería, ¿no? De Elegido, de la zona de Elegido, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que se debería de incluir, hoy lo hemos pedido con nota de prensa por parte de nuestra organización y esperemos que sí. Allí ha habido una reunión de emergencia del Consejo de Ministros, por lo tanto, todo parece indicar que va a haber esa declaración de zona catastrófica, lo que habrá que ver hasta dónde se corresponde, hasta dónde delimitan territorialmente esas circunstancias, pero nosotros entendemos que lo ocurrido en Almería, que fue además un primer momento, y lo ocurrido en Málaga, también, pues entendemos que tiene que ser incluido, que tiene que ser contemplado dentro de la misma declaración. Te iba a preguntar, Miguel Ángel, ¿cuáles son las dudas que más os están llegando por parte de la gente? Hay, podemos decir, de dos tipos. Las que tienen, los que tienen seguro, los que tienen una prima de seguro cubierta, pues ver si su prima de seguro, pues le cubre ese tipo de daños, ese tipo de circunstancias. Hay algunos seguros que incluso han dicho ya que no, por lo tanto, ahí está la importancia también de la declaración de zona catastrófica, para contemplar esas posibles coberturas o no que pueda haber dentro de las pólizas. Y luego también la preocupación, y es lo más complicado, que es quien no tenga un seguro suscrito, ahí es donde existen las mayores complicaciones, los mayores problemas, y podemos decir que son esas dos tipologías de fundamentalmente. Pero en todos los casos estamos hablando de personas que llegan a nosotros, que se contactan con nosotros para preguntarnos si este tipo de daños, si este tipo de circunstancias están incluidas dentro de su póliza, o si aún no estando incluidas hay alguna opción de cobrar algún tipo de indemnización en el caso de que haya habido esos mayores. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y resolver algunas dudas para todos los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo. Esperemos que ya no vuelva a ocurrir y que todo esto pase muy pronto. Esperemos que exactamente ya no vuelva a ocurrir, que todo el temporal pase, todo nuestro apoyo como Asociación Española de Consumidoras a los afectados. Vamos a estar con vosotros, como decíamos, en primer lugar insistiendo en que exista esa declaración de zona catastrófica y en segundo lugar ofreciendo lo poco que podemos hacer como organización, pero que es muy importante desde el punto de vista del asesoramiento y de la información que tienen que tener los afectados, que es nuestro gabinete jurídico para atender todas esas consultas, esas dudas que haya y esperemos que no haya reclamaciones posteriores y que todo se atienda y que al final se queden en un gran susto y en unos daños materiales que se vean recompensados por lo menos por las indemnizaciones. Pues muchísimas gracias Miguel Ángel, un saludo. A vosotros, encantado. Y ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Fran Fernández, al micrófono, Paloma García. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.